Cosas que debes llevar en tu cosmetiquera si vas a empezar a maquillarte Bueno, vamos a hacer esta versión, nos vamos a maquillar con productos de esta cosmetiquera transparente Me encanta, buenísima la cosmetiquera No sé en dónde la compré, pero es cosmetiquera Logramos sacar la base, ahora sí, bueno no olvidemos de hidratarnos la piel Si es que vamos a empezar a maquillarnos y de no usar tanta base, si es que queremos un maquillaje más natural Mojamos espuguita, perdón si me espuguita ya se ve algo sucia Pero aún me sirve, pues le falta el día de lavado Corrector El corrector lo vamos a aplicar por donde más nos convenga Seguimos utilizando la esponjita, de preferencia, de gustan diario Vamos a enchilar y cerrarlos las pestañas Vamos a usar elтrebel Remel para las cejas Ahora si vamos a utilizar nuestro bálsamo Que lindo Por ultimo nuestro color a color Perfecto Como ultimo paso vamos a sellar Nuestro maquillaje Y ahora si Tenemos nuestro maquillaje super natural Para utilizarlo dia a dia Ven como me quedaron esas cejas Hermoso Si ustedes quieren mas tips No olviden de comentar Y bueno ya solo quedaria arreglarnos el cabello Y cambiarnos este obvio Pero eso lo voy a hacer Despues de terminar este video Chao